Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un giro inaudito y polémico, las sanciones impuestas por Estados Unidos al Centro de Capacitación del Ministerio del Interior de Rusia en Nicaragua han desatado una tormenta diplomática sin precedentes. La respuesta del Kremlin no se hizo esperar, y a través de su embajador en Managua, Alexander Kokhólikov, Rusia ha lanzado una feroz contraofensiva. Kokhólikov, con un tono desafiante, desestimó las sanciones estadounidenses, calificándolas de meras maniobras oportunistas ligadas a los intereses políticos internos de Estados Unidos en plena víspera electoral. El embajador no dudó en catalogar estas medidas como parte de una campaña orquestada para desacreditar a las misiones rusas y dañar su prestigio, subrayando que lejos de debilitar los lazos con Nicaragua, las sanciones solo servirán para consolidar aún más la cooperación entre ambas naciones, a las que se refirió sin tapujos como hermanos en la lucha contra la injerencia externa. En un comunicado cargado de retórica, Kokhólikov defendió la legitimidad del Centro de Capacitación Especializada de Policía, descrito como un proyecto bilateral único y exitoso, dedicado a la formación de personal cualificado en la lucha contra el crimen. Según el embajador, esta institución, filial del Instituto Siberiano de Derecho, no es más que un bastión de la cooperación internacional en seguridad. Sin embargo, Estados Unidos ha acusado directamente a este centro de ser una escuela de represión, entrenando a los oficiales del régimen orteguista bajo un manual de opresión dictado por Moscú. Las palabras de Kokhólikov, rebosantes de fervor y desafío, apuntan a que Rusia no solo no cederá ante las presiones occidentales, sino que está dispuesta a intensificar su apoyo al gobierno nicaragüense, en lo que muchos ven como una peligrosa alianza entre dos de las más férreas dictaduras del mundo contemporáneo. En un comunicado, el embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación de Rusia en Nicaragua y concurrente en El Salvador y Honduras, Alexander Kokhólikov, minimizó estas sanciones y dijo que supuestamente tienen un carácter oportunista vinculado a los procesos políticos internos de los Estados Unidos de América en vísperas de las elecciones presidenciales. Quisiera señalar que estos no son los primeros ataques provocadores contra las misiones rusas en Nicaragua, cuyo objetivo es desacreditarlas y dañar su prestigio, lo que, sin embargo, no afecta a la eficacia de su trabajo. Estoy convencido de que tales medidas de presión solo servirán para fortalecer e intensificar nuestra cooperación con este hermano país centroamericano, socio estratégico de Rusia en la región. En un desvergonzado intento por justificar el saqueo económico perpetrado contra el pueblo nicaragüense, la dictadura sandinista de Daniel Ortega ha admitido sin rubor alguno que las confiscaciones de bienes privados en Nicaragua ascienden a la escalofriante cifra de 250 millones de dólares. Este colosal despojo, documentado meticulosamente por el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, OPTA, ha revelado el verdadero rostro de un régimen que no se detiene ante nada para consolidar su poder y enriquecerse a costa de la ciudadanía. La Procuraduría General de la República, PGR, se ha esforzado en vano por revestir estas acciones inconstitucionales de una falsa legalidad, afirmando en un comunicado que las propiedades expropiadas han sido recuperadas para el Estado, cuando en realidad son producto de un descarado robo estatal. En una narrativa retorcida, la PGR ha intentado legitimar estas confiscaciones alegando que se trata de bienes obtenidos a través de procesos penales relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos graves. No obstante, la realidad es que el régimen sandinista ha arrebatado empresas, viviendas y propiedades a opositores políticos, medios de comunicación independientes, universidades y la Iglesia Católica, violando flagrantemente el artículo 44 de la Constitución que prohíbe la confiscación de bienes. Entre las víctimas de esta rapiña estatal se encuentran ciudadanos desnacionalizados, perseguidos políticos, organizaciones no gubernamentales, empresarios y embajadas. Este asalto económico no solo evidencia la naturaleza opresiva y corrupta del régimen de Ortega, sino que también constituye el mayor latrocinio del sandinismo en la historia reciente de Nicaragua, dejando al país sumido en una crisis sin precedentes mientras la cúpula gobernante se enriquece impunemente. La descarada hipocresía del régimen criminal de Daniel Ortega y Rosario Murillo alcanza nuevas cimas de desvergüenza al desmantelar implacablemente las ONG nacionales y robarles todos sus bienes mientras acogen con los brazos abiertos a una organización sin fines de lucro china. En un acto que desafía toda lógica y decencia, el gobierno de Ortega y Murillo aprobó la operación de la Asociación Pro Unificación Pacífica de China, APU-PCN, la primera ONG china autorizada en Nicaragua, mediante el Acuerdo Ministerial 94-2024-OSFL, publicado en el diario oficial La Gaceta. Sin ofrecer ninguna explicación detallada sobre los objetivos, miembros o financiamiento de esta nueva ONG, la ministra del Interior, María Coronel Kinlock, otorgó su personería jurídica el 15 de mayo de 2024, dejando en el aire la verdadera naturaleza y propósitos de esta entidad. Mientras el régimen se jacta de una supuesta asociación estratégica con China, desde la reanudación de Relaciones Diplomáticas, en diciembre de 2021, ha desmantelado más de 3.000 organizaciones sin fines de lucro nacionales desde ese mismo año. Estas organizaciones, que iban desde defensores del medio ambiente hasta promotores de los derechos de las mujeres, han sido clausuradas sin contemplaciones, en una clara estrategia para eliminar cualquier vestigio de incidencia social y política en el país. El cierre arbitrario de estas ONG no solo pisotea el orden constitucional, sino que también agrava las ya de por sí precarias condiciones de vida de los sectores más vulnerables, incluyendo a los ancianos, comunidades rurales y estudiantes. En contraste, la bienvenida a la APU-PSN, sin restricciones ni controles sobre sus actividades partidarias o políticas, pinta un cuadro siniestro del régimen, un gobierno que persigue y aplasta a su propia gente mientras se alía con potencias extranjeras para consolidar su dominio autoritario. Esta incoherencia atroz no es más que otro ejemplo del desprecio absoluto de Ortega y Murillo por la justicia y el bienestar del pueblo nicaragüense. Mientras se aferran al poder a cualquier costo. Queremos dar lectura a la nota. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgó la personería jurídica a una organización china a través del Ministerio del Interior al mando de María Coronel King Law. La Asociación Pro Unificación Pacífica de China es la primera ONG de ese país autorizada en Nicaragua y tendrá domicilio en Managua por tiempo indefinido. El acuerdo publicado en la Gaceta no comparte mayor información sobre las labores que desempeñará la organización ni los detalles sobre su junta administrativa. Hasta la fecha, el régimen de Daniel Ortega ha cancelado más de 3.000 organizaciones sin fines de lucro en Nicaragua, desde universidades, medios de comunicación, organizaciones feministas, religiosas o de protección al medioambiente, entre otras. En un acto más de desprecio hacia sus propios ciudadanos, el dictador Daniel Ortega ha dado otro golpe a los derechos de los nicaragüenses al emitir un acuerdo presidencial que impide a los nicaragüenses en el extranjero servir como cónsules en su propio país. El infame acuerdo presidencial número 72-2004, publicado en la Gaceta, Diario Oficial, decreta que solo se reconocerán como cónsules honorarios de otros estados en Nicaragua, a personas que no sean nicaragüenses, ya sean nacionales o nacionalizados. Esta draconiana medida, publicada este viernes, revoca además todos los acuerdos previos que permitían a nicaragüenses ocupar estos puestos consulares, demostrando una vez más la despiadada naturaleza del régimen orteguista. Ortega, en su retorcida lógica, justifica esta decisión citando la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que establece que dichas relaciones se efectúan por consentimiento mutuo entre estados. Sin embargo, esta justificación no oculta el verdadero propósito. De la medida, seguir aislando a Nicaragua del mundo y sofocar cualquier influencia externa que pudiera desafiar su control absoluto. Desde las protestas cívicas de 2018, brutalmente reprimidas por la dictadura de Ortega y Rosario Murillo, las relaciones diplomáticas de Nicaragua han sufrido una transformación radical. El régimen ha retirado al país de la Organización de Estados Americanos, OEA, y suspendido relaciones diplomáticas con el Vaticano, mientras en otras naciones ha reemplazado a embajadores por ministros consejeros con funciones consulares, conocidos como encargados de negocios. Esta última maniobra no solo es un ataque directo a los derechos de los nicaragüenses expatriados, sino también una señal inequívoca del temor de Ortega a cualquier tipo de oposición, incluso simbólica, desde el exterior. El régimen orteguista, en su paranoia y autoritarismo, continúa erigiendo muros entre Nicaragua y el resto del mundo, sacrificando los intereses y derechos de sus ciudadanos en nombre de un control cada vez más férreo y represivo. Este acuerdo presidencial es un recordatorio más de la crueldad y el desprecio de Ortega por la democracia y los derechos humanos, dejando a los nicaragüenses cada vez más aislados y desamparados. El caudillo sandinista prohibió que los nicaragüenses sean cónsules honorarios de otros estados en Nicaragua. A través de un acuerdo presidencial publicado en la Gaceta, Ortega también canceló el reconocimiento como tales a los nacionales o nacionalizados. En el acuerdo, decretó que únicamente se reconocerá como cónsules honorarios de otros estados en Nicaragua a personas que no sean nicaragüenses nacionales o nacionalizados. Ortega basó su decisión en el hecho de que la Convención de Bienes sobre Relaciones Consulares ratificada por Nicaragua expresa que las relaciones consulares entre estados se efectúan por consentimiento mutuo. Cabe señalar que desde el 2018 las relaciones diplomáticas de Ortega y Murillo se han visto fracturadas, eso porque la comunidad internacional ha criticado la represión de las protestas cívicas iniciadas en abril de ese año.